En otros temas, en Cochabamba, en la zona Tokibombo, se dio inicio a la erradicación forzosa de coca ilegal destinada al narcotráfico. Acá iniciamos la erradicación forzosa de coca cero, porque nada justifica que acá en la zona son asentamientos ilegales. Es coca ilegal y datos de información de inteligencia de la FLN da de que toda esta coca que se produce acá en el lugar, alimenta lastimosamente la actividad ilícita del narcotráfico. En la zona de Tokibombo, que está entre las ciudades de La Paz y Cochabamba, dio inicio a la erradicación forzosa de coca ilegal destinada al narcotráfico. Más de 300 efectivos de la fuerza de tarea conjunta con machetes y picotas arrancaron las plantaciones. Por tanto, el gobierno nacional cumplimos un mandato constitucional, que es la ley 1008 y nuestros compromisos internacionales. No habrá nuevas áreas, ni habrán nuevos productores, ni mucho menos coca nueva en zonas como, por ejemplo, acá, estas comunidades. La gente que se dedica al ilícito siembra coca de 1 a 3 hectáreas. Las mismas se encuentran en tematorrales que no son vistas desde el aire. Para las autoridades es preocupante que se afecte a lugares protegidos como ser parques y Montevirgen. Y el Estado no puede permitir que acá, gente que a título dice ser no tener trabajo, no tener fuentes de trabajo, ingresan a estas zonas, deforestan, chaquean, queman, contaminan el medio ambiente. Según el informe, son más de 700 hectáreas de coca ilegal en toda la zona, entre la ciudad de Cochabamba y La Paz.